¡Muy buenas a todos, familias! ¡Soy Putupé! Gente, tenemos la demo de Firefly. ¡Tres minutados de demo, amigos! Las demos no suelen durar tanto, ¿eh? Vídeo promocional de Firefly, apenas menos de 24 horas de que salga el personaje y que estemos ya con el personaje en el juego. A ver qué tal, ¿eh? Tres minutazos de demo. Las demos suelen durar dos minutos, dos minutos treinta, tres minutos tardos con seis segundos. Así que vamos a chequearlo. Lo podemos poner en... A ver, si os hace extrema ilusión y está en español subtitulado, lo pongo en japonés. Si no, no. A ver, es que la verdad, esto ya no es ni no, es que Putup, eres un otaku, no sé qué. No, no, es que es un anime de mecas esto, ya, ¿sabes? O sea, no puede no estar en japonés. ¿Entendéis, no? Así que vamos a chequearlo, vamos a verlo y para los que dicen ¡Oh, cómo me caga que pare el vídeo! Puedes pillar y ver el vídeo en YouTube, ¿vale? El vídeo está en YouTube y te lo ves tú solo en tu casa enterito, sin distracciones, sin pausas ni interrupciones. Yo veo el vídeo y a veces tengo que parar para comentar algo, entonces paro para hablar, porque si no paro, entonces el vídeo sigue y no me fijo en lo que estoy viendo y quiero pararlo para comentar algo y luego sigo viéndolo, ¿vale? Así que allá vamos. ¡Pull traumada, ¿no? ¿Y el bicho este? ¿What? ¡Cómo mola! O este... 3 millones de power, ¿no? O de recompensa, bounty. Ah, no, es más de 3 millones, son 9.723 millones de créditos. Oh, my God. ¡Qué guapo, eh! La presentación. Cuidado, se viene temazo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ha durado muy poco el temazo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hostias, hostias. Lore a full, ¿eh? Aquí... Experimentos, tío. Momento made in abyss, ¿eh? No, 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 no. Mal rollo esto. ¿Ah? ¿No, no, no, no? ¿A ε À Guti no veras nada? ¿Alguna, Chef? ¿Qué? O sea, gente, 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 ¿la armadura le rechaza o algo así, tipo Evangelion? ¿Ahí hay un conflicto? ¿Cómo ha cambiado, eh? Del temazo que había antes a momento final de temporada de Magical Girls. De Mecha Magical Girls. ¡Qué guapo! Este Hongai Star Rail aquí, ¿eh? De ahora en adelante seré una luciérnaga y viviré para mí. Pues que no vea la película del estudio Ghibli, ¿no? Tremendo shippeo, ¿no? Un poquito, ¿no? Oye, una pregunta. Los que sabéis de... Los que sabéis de... De Lore y eso. ¿No era como que tenía que morir tres veces? Falta una, ¿no? Falta una, ¿no? Todavía falta una, ¿no? Pero en esta actualización parece que en... O sea, en lo que vimos en el tráiler no nos revelan nada, ¿no? A ver, no os voy a mentir, ¿eh? El vídeo, al principio, hasta aquí me ha parecido 10 de 10. La última parte de Magical Megagirls... O bueno. Sin más, ¿sabes? O sea, está bien, pero... A ver, eso sí, esta parte es bonita. O sea, está... Lo que pasa es que dura muy poco. O sea, esto, por ejemplo... Podría haber durado unos segundos ahí como ahí... ¿Sabes lo que te digo? Mira que está guapo esto, ¿eh? Siento que lo podrían haber alargado más, ¿no? O sea, estaba tan guapo esto, tío, que es como que dura muy poco, tío. Es como que... Es como un orgasmo muy rápido, ¿no? Como que te quedas con ganas de más, ¿no? Es que mirar esta transformación dura medio segundo. O sea, mira, mira, mira. Mira, mira, ¿eh? 2,26. Ya, ya, ya. O sea, no dura ni un segundo. No sé por qué me he imaginado al Kaelus llegando diciendo sexo. No sé, bueno. O sea, no me furéis, ¿vale? No sé. Me ha venido a la cabeza esa imagen. Del Kaelus gritando sexo. He de decir que me mola más esta parte, ¿eh? O sea, no sé, tío. Se ve como más oscura, tío. Más dark, más tal. Y la música me ha flipado. Pero dura. La música son ocho compases menos, ¿sabes? O sea, no. La parte trauma, tío. Seinen. Me ha molado más. Y es que ahora le meten tremendo temazo, pero dura cero. Mira, ¿eh? Empieza aquí, ¿eh? Y ya. ¿Sabes? Dura cero, tío. Dura cero. Es el remix del tema de Sam. Ya, ya, pero que suena increíble, tío. Y esto de aquí, bro, daba como un poco la sensación que tiene un conflicto con la armadura, ¿no? Se ve aquí una especie de armadura en modo destrucción, ¿no? Como que tiene que saber, tiene que quitar sus conflictos personales, ¿no? Un poco tiene que saber quién es como para poder utilizar el power de la armadura. Un poquito como el de Boku no giro, ¿eh? Que no sabe muy bien quién es, ¿sabes? Es el... Ahora no me acuerdo el nombre, ¿sabes? La armadura lo controla. No es más bien como el Shigaraki Tomura, eso. Yo conflicto... O sea, yo creo que es un conflicto como que la armadura como medio le rechaza porque tiene ella un conflicto de... de existencial, ¿sabes? Mucho trauma, ¿sabes? Es simbólico, ya. Pero quizá tiene algo que ver con el futuro, ¿no? No sé. Lo que pasa es que no he entendido muy bien el cambio este tan radical con la música, ¿eh? Eso sí que es cierto. O sea, ha habido como que estaba ahí modo destrucción ahí. Y de repente es literalmente una Sailor Moon, ¿sabes? De repente es una meca chica mágica, ¿sabes? ¿Será también simbólico como la evolución de un personaje? Como que... Sí, ¿no? Podría ser, ¿no? También simbólico, en plan... DJ evolucionó. Bueno. A ver si se llamara Butterfly en vez de Firefly. Entendería que la evolución es como la típica, ¿no? Del gusano, la crisálida. De la crisálida sale la mariposa. No sé por qué, tío. Me suena a Boku no Hero esta canción. Qué flipas, tío. O sea, tú pones esta canción con el Midoriya de fondo explicándote que quiere mucho a sus compañeros y que luchará por ellos por ser mejor héroe y creo que es Boku no Hero, tío. Te lo juro, ¿eh? Suena muy Boku no Hero esta parte. A ver, me mola bastante la demo esta, ¿eh? Encima tres minutos tardos. Le voy a poner un, yo qué sé, ocho y medio. Ocho y medio sobre diez, ¿vale? Siendo una muy buena nota. Un nueve incluso. Creo que no supera a la de Acherón ni a la de Hanabi, que me gustó más, ¿eh? Al final también nota personal, ¿vale? Le pongo un ocho y medio porque la parte del principio me ha encantado, tío. La parte del principio ha sido buena, arda. Un ocho y medio. Así que nada, gente. ¿Qué os parece a vosotros? Like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más. Y recordad que mañana estaremos haciendo tiradas por Firefly aquí en el canal. Yo voy a por la E2, supongo. El cono no creo. Probablemente no. Y tiradas de subs. Y probablemente, probablemente, probablemente habrá una sorpresita que ya os comentaré, ¿vale? Ya lo veréis. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace.